Hola, bienvenido a la casita de Doña Ana. El día de hoy vamos a hacer una torta de piña instantánea. Para los ingredientes solo vamos a necesitar una caja de torta instantánea sabor a piña, una lata de piña con almíbar, un vaso de azúcar blanca, un cuarto de vaso de agua y otros ingredientes dependerá de lo que esté escrito en la caja. Para empezar, reservamos el agua del almíbar de la lata de piña en un pote aparte. Leemos bien las instrucciones de la caja. En este caso se le agrega 3 huevos a la mezcla de la caja, además de un cuarto de aceite, un cuarto de taza de aceite y una taza de agua. En este caso no vamos a usar una taza de agua, sino que vamos a usar el mismo almíbar que venía en la lata de piña en rodajas. Se le agregamos a la torta y la batemos. Si tienen un batidor eléctrico, les recomiendo que lo usen, eso es más rápido. Pero también si no lo tienen, pueden hacerlo manualmente. Realmente las tortas instantáneas no tienen mucha labor para batir. El simple hecho de que se batan un poco, ya tienen. Una vez que tengamos la mezcla de la torta lista, colocamos las rodajas de piña en una bandeja, en la bandeja donde vayamos a hacer la torta. En este caso es una bandeja mediana. Luego el azúcar, tenemos un vaso de azúcar, que es el con el que vamos a hacer el melado. A él le agregamos también un cuarto de vaso de agua y lo revolvemos bastante bien hasta que quede de este color dorado. Una vez que esté dorado el melado, lo vamos a agregar encima de la bandeja con piña. Si tienen cerezas también, yo no tengo cereza en estos momentos, pero si ustedes tienen cerezas en su casa, de esas cerezas enlatadas o de potestas de vidrio, solo colócalas en los huequitos donde está la piña, esos huequitos sobrantes de la piña, colocan las cerezas en cada huequito de rodaja de piña. Una vez que le agreguemos el melado, vamos expandiéndola por toda la bandeja, alrededor de las orillas y en el fondo de la bandeja de torta. Luego agregamos la mezcla de la torta encima de la espiña y el melado. Una vez que tengamos toda la mezcla de la torta encima del melado, nos disponemos a meter la torta en el horno a temperatura de 350 grados normalmente, 350-365 normalmente es lo que viene en los paquetes de tortas instantáneas. De todas maneras, ustedes deben seguir las instrucciones del paquete de la caja. Y bueno, este es el resultado de la torta de piña instantánea. Como podrán ver, una receta bastante fácil, que solo tienen que hacerla con ingredientes ya listos. Si te gustó el video, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete al canal y darle a la campanita de notificaciones para así estar informado cada vez que subamos un nuevo video. Además, puedes compartirlo con tus amigos y familiares y darle un me gusta. Así sabremos que te gustó el video y estaremos haciendo más videos como este. Gracias, hasta un nuevo video.